¡Hola a todo el mundo! El día de hoy no voy a arrancar con una coreografía de esas que tanto les gustan sino que simplemente voy a ser bastante seria porque hoy les voy a hablar acerca de un tema serio Hace tres años, en el mes de octubre, decidí congelar mis óvulos y muchísimas personas en la calle o mis amigos, mis conocidos porque de verdad que esto no es un tema a mí que me parece que es algo que uno tiene que mantener callado o no lo puede compartir, no me parece que es algo sumamente privado me parece que es una decisión que creo que hoy en día las mujeres independientes como yo las podemos tomar y no deberíamos ser juzgadas por ellas ¿Por qué tomo esta decisión? Que es la pregunta número uno que siempre me hacen Mi mamá se recuperó del cáncer, mi mamá padeció de cáncer de seno en este momento está todavía durante esos cinco años de salva eso ocurrió hace cuatro años, que mi mamá fue diagnosticada con cáncer estuvo un año haciéndose el tratamiento y en ese momento fue que yo lo empecé a pensar existe la posibilidad de que mi perro sacudiéndose, a él le encanta sacudirse cuando yo hago estos videos el momento que mi mamá tiene cáncer, pues puede ser que sea hereditario el cáncer, dicen que es hereditario, yo también tengo que hacer un disclosure antes de continuar con este video y es que obviamente yo no soy médico, entonces me referiría a las cosas como los cositos, los perolitos, las cositas y ustedes me tienen que entender si después algún doctor o una doctora está viendo esto y quiere colaborar a responder las preguntas que posiblemente surjan después de esto, pues genial continuó, en ese momento yo estaba soltera tendría que, no sé, 28 años cuando empezó todo este proceso de pensamiento en mi cabeza y acababa de terminar una relación y estaba saliendo con gente acá en Miami pero nadie me gustaba, nadie me llenaba yo de verdad considero que soy una persona bastante difícil para conseguir a alguien que me guste y que yo sienta que pueda querer y imaginarme hasta viejitos ¿y qué otra razón? ah bueno, y definitivamente el tema presión, tiempo que se te va el tren, que te estás poniendo vieja que no te dediques tanto a tu carrera porque te vas a quedar sin ser mamá y entonces y yo definitivamente desde que nací si algo tenía claro no me importaba tanto el tema de casarme no me importaba tanto el tema de tener una casa un perro, un caballo, un carro, nada de eso sino siempre he querido ser mamá creo que es algo que yo lo quiero hacer quizás después me arrepienta mucha gente me dice después te nacen los muchachos y los quieres regalar porque son bien fastidiosos pero es algo que desde chiquita como que lo tuve muy claro de la forma que fuera si Dios por ejemplo a mí me decía mira no, no puedes ser mamá yo todavía hasta el sol de hoy estoy dispuesta hasta a adoptar no es algo que me afectaría pero bueno, en ese momento se me presentó esta idea unas amigas como que estaban averiguándolo a hacer en Venezuela y yo como que me junté a esta investigación y simplemente lo decidí hacer también me preguntan mucho por qué lo hice en Venezuela si yo vivo actualmente en los Estados Unidos ¿por qué? porque es más económico muchísimo más económico en ese momento hoy en día quién sabe cuánto cuesta y cuánto cuesta aquí en Estados Unidos pero en ese momento en Estados Unidos costaba por lo menos todo el procedimiento como 15 mil dólares y siempre pueden surgir complicaciones entonces te decían sujeto a cambios y tú ajá se te puede montar en 30 mil dólares y bueno ajá ¿quién va a pagar eso? tu abuela y en cambio en Venezuela me costó todo el procedimiento con las inyecciones con absolutamente todo la anestesia el procedimiento bla 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 las citas médicas bla menos de mil dólares el pasaje en ese momento me hubiera costado como 500 y mil dólares habrán sido 1500 dólares las dos cosas y el almacenamiento almacenamiento el almacenamiento aquí en Estados Unidos en ese momento eran 500 dólares anuales en Venezuela obviamente era mucho más económico ha ido creciendo porque en Venezuela está el tema del dólar paralelo pero bueno esto es otro cuento para otro día principalmente esa era la razón yo viajo a Venezuela viajaba a Venezuela con mucha frecuencia mis padres vivían allá y bueno los doctores allá yo confío en ellos plenamente este es un centro que lo recomiendo a ciegas mil años es el más viejito en Venezuela pero eso no significa que sean más chocaditos más viejitos me refiero más experiencia tienen muchos años haciendo esto entonces bueno me sentí bastante confiada otro tema y otra pregunta que me hace muchísimo es Daniela pero tú tienes 30 años ¿por qué te estás volviendo tan loca y haciendo esto tan joven? lo consulté mucho con mi ginecólogo acá lo consulté con la misma doctora allá la que me hizo todo el procedimiento también yo obviamente hice mi research mi investigación en internet a partir de los 30 años de las mujeres nuestra calidad empieza a decaer ¿no? empiezan nuestros óvulos empiezan a pifiar un poco y la calidad cada vez va siendo más mala y pueden surgir también más problemas ¿no? te pueden venir niños con más problemas a medida que vas creciendo produces menos óvulos etcétera etcétera entonces yo dije mira este es el momento ideal inclusive también pensé que después de yo estar 40 años de mi vida sin ser mamá no me va a dar mucha flojera ser mamá y yo en particular siento que cada vez me va a costar más y a los 40 como que puse que era mi fecha como límite para yo dar el paso soltera o acompañada ¿no? ¿cómo fue todo el proceso? ya en el momento en que tomé la decisión ya yo tenía mi novio que hoy en día es mi esposo mi esposo actual él en estas cosas no interviene ¿cuál es su opinión? él no interviene estos son óvulos no 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 son óvulos fecundados no es que un té esperma con óvulos no es solamente mi óvulo por eso también no siento como mucho rollo estoy matando bebés si no los uso no nada de eso simplemente los óvulos que no están fecundados mi papá estaba en Venezuela en ese momento mi mamá estaba de viaje mi papá estaba en Venezuela él se encargó de toda la parte económica él simplemente papi tienes que ir a depositar tanta plata tú vas a la clínica depositas esto y no sé qué porque para que empiece el proceso yo tuve una llamada tanto con la doctora como con las enfermeras ellas me explicaron cómo era todo el rollo y yo simplemente lo que hice fue cuadrar la fecha pedí permiso acá en mis tres trabajos para faltar dos semanas que es lo que me dijo la doctora que como mínimo tenía que estar yo en Venezuela entonces nada viajé una vez que tú llegas a Venezuela tienes la primera consulta con la doctora ella revisa que todo esté bien todo tiene que cuadrar hasta con la misma menstruación estos señores pasó hace tres años así que si me estoy brincando algún paso o algo se me está olvidando perdónenme ok mi memoria es de pajarito ya ustedes lo saben tienes que cuadrarlo todo con la menstruación cuadrarlo como los días antes de la menstruación dos o tres semanas antes de la menstruación para que sea como exacto la doctora hace esa cuenta contigo y te dice tal día te vamos a hacer la extracción de los óvulos y tú bueno perfecto yo cuadré todo taca taca llego a Venezuela tengo esta consulta con ella me mandan las inyecciones ¿qué hacen estas inyecciones? ellas estimulan según lo que me acuerdo y en palabras de indígena que no sabe hablar ningún idioma ni no sabe nada y acaba de nacer básicamente lo que hacen es estimular tus ovarios para que generes muchos folículos y en los folículos es donde se crean los óvulos ¿no? entonces para que hagas muchos folículos con muchos óvulos por dentro entonces durante todo este tiempo yo me tenía que inyectar en el estómago unas inyecciones que ellas te las dan te dicen la cantidad exacta de verdad que no es nada complicado yo en un principio le decía a mi papá que me ayudara yo no veo yo no veo y después me di cuenta que era un chiste o sea de verdad es como un pellizquito y yo soy bien cobarde pero bueno después lo empecé a hacer solo yo durante todas las noches te hacen hacer otra cita con la doctora para ver cómo van en desarrollo los folículos si no están muy grandes si no están muy chiquitos en el momento en que ella considera que están a punto ahí de soltarte el óvulo te mandan otras inyecciones para que no suelten el óvulo y aguante para el día en que te vayan a hacer la extracción el día que me correspondió a mí ponte que yo llegué un viernes a mí me correspondió dos viernes para arriba yo llegué a la clínica mi papá me acompañó él me dejó allí te pones el sombrerito y tal no sé qué te acuestas en una camilla tú te esperas así en tu camilla te meten en un cuartico lo mío fue de una vez con las piernas arriba tal cual como si fueras al ginecólogo me pusieron anestesia y me dijeron cuenta y ya no me acuerdo más nada o sea no me dijeron ni cuenta hasta tres no yo escuché cuen ya me quedé dormida me desperté y ahí estaba otra vez en la camilla en otro lado no mentira estaba en el mismo cuartico en el mismo cuartico y me dicen Daniela ve y tal te vamos a ayudar a pasarte la otra camilla y tal y yo ya pasó sí ya pasó ah bueno buenísimo me pasan a la otra camilla como para que me termine de despertar de ese atontamiento y ya me paré me vestí y mi papá estaba esperándome afuera ¿qué sientes? sientes como un dolor de vientre sientes de verdad como el primer día de la menstruación como un dolor de vientre más nada yo de verdad que no me enteré de absolutamente nada mi papá me ayudó a caminar y montarme en el carro me llevó para la casa Caracas está llena de huecos la capital de Venezuela está llena de huecos en las calles cada vez que mi papá agarraba un hueco de eso yo le mentaba a la madre o sea le mentaba a mi abuela me dolía quedé bastante sensible pero bueno ya te dice es completamente normal al día siguiente tú vas a estar súper bien no te preocupes taca taca y en teoría yo me regresaba ese domingo a Miami a Estados Unidos otra vez a trabajar común y corriente existen complicaciones y te las dicen desde un principio por supuesto yo tenía que hacer el caso en un millón obviamente cuando te están inyectando te están introduciendo la aguja en el ovario uno tiene vasitos y a mí me dieron en un vasito un poquito más grande que otro sangre sangre un poquito más no es algo que era que yo podía ver en mi ropa interior es algo que se quedaba como por dentro de mi cuerpo y a mí no se me quitaba el dolor el viernes entonces le escribí a la doctora doctora me siento súper mal tenía como espasmos musculares en todo el cuerpo y era este problema había sangrado un poquito más esto del mismo cuerpo lo reabsorbe eran tres goticas en vez de dos pero a mí yo de verdad sentí muchísimo dolor mi papá y mi esposo hoy en día me llevaron a la clínica me hicieron un eco quien me diga que un parto duele más que eso vamos a tener que debatirlo me dolió el demonio el diablo y Tutankamón o sea me dolió todo 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 fue horrible me quedé ahí en la clínica me dijeron que lo único que me podía ayudar eran como unos supositorios voltaren que eso es literalmente para cuando tienes problemas de dolores pero en Venezuela no hay medicina no hay medicamentos entonces mi papá tuvo que recorrerse básicamente toda Caracas para conseguir esto lo consiguió y definitivamente fue lo único que me ayudó esa noche la pasé malísimo la doctora me dijo simplemente necesitas más reposo al día siguiente tuve que ir a cambiar entonces mi vuelo para poderme quedar algunos días más tranquila en Venezuela y darle chance a mi cuerpo de que reabsorbiera eso y poder descansar porque si no iba a viajar que no me iba a poder ni poner derecha llamé a todo mi jefe todo el mundo me dijo sí, claro que sí deja la ridiculez bueno, todo bien estuve en cama vi Harry Potter en TNT que las personas que viven en Latinoamérica saben que eso lo pasan 300 mil veces las vi las 300 mil veces mi esposo estaba muy contento al respecto a él le encanta Harry Potter mentira, no le gusta nada y bueno, nada el día que me correspondió viajar literalmente tenía la barriga hinchada yo creo que era como una barriga de 6 meses embarazada era así, huge la aerolínea no me creía no me quería ayudar ni dejar pasar un poquito antes entonces yo de verdad que me monté de última en el avión y llegué acá a los Estados Unidos igualito me hice todo mi cola normal y tal me sentía cansada era como un mini dolor de vientre cualquier brinquito cualquier movimiento muy brusco me dolía pero como un dolor de vientre no era como una cosa que me iba a morir me desmayo me desmayo y bueno yo seguí trabajando yo salí en el gordo y la flaca con la barriga así venía con vestidos sueltitos y bueno poco a poco eso se fue desinflando ¿cuánto tiempo van a durar ¿cuánto tiempo van a durar mis óvulos congelados? supuestamente la doctora me dijo que es recomendable 10 años más de 10 años no los deberías utilizar porque no sé qué pasa se mueren que se congelan forever se vuelven hielitos hasta nunca más adiós Arnold Schwarzenegger hasta la vista baby algo así ¿cuándo los quiero utilizar yo? me gustaría ser mamá antes de los 40 años esa obviamente no va a ser mi opción mi primera opción es quedar embarazada de la forma natural tengo un esposo mira estoy muy feliz estoy contenta con él pero bueno si existe alguna complicación si ni Dios lo quiere yo tengo algún problema de salud tengo ese plan B si ese plan B todavía no funciona tengo plan C que siempre puedo adoptar me puedo buscar algún bebé por ahí que necesite una casa y yo con gusto lo voy a criar como les dije yo lo único que quiero ser mamá en el momento de la extracción me sacaron 17 óvulos no necesariamente esos 17 óvulos son funcionales funcionales es la palabra quiero decir funcionales entonces bueno habrá que esperar entonces en el momento Daniela ¿qué pasa? si quedas embarazada y no vas a utilizar los óvulos los voy a donar no pretendo enterarme quién los va a agarrar no sé nada quizás pasen los 10 años y tampoco los pueda donar porque se murieron y ya está y no sirven más si pasan menos de 10 años y ya yo soy mamá de forma natural pues los pretendo donar porque creo que hay muchas mujeres que tienen ese problema no me importa que hayan bebés por el mundo míos hijos míos porque no me voy a enterar y estoy haciendo feliz a alguien y eso me parece que es una tontería y hay gente que también quiere ser mamá y yo si los puedo ayudar las voy a ayudar y no me importa y ya creo que lo abarqué todo cualquier cosa cualquier duda no tengan ustedes la duda de escribirme acá abajo pregúntenme este es un proceso que mucha gente te juzga casi nadie lo entiende mi familia no lo entendían pero mis papás que son una belleza me apoyaron mi esposo que está acá atrás también me apoyó me dijo es tu cuerpo haz lo que tuvieras y me dio tranquilidad a mí que creo que eso al final es lo más importante me dio me está dando chance para yo enfocarme en las cosas que me quiero enfocar sin andar con el tucancito el pajarito acá atrás dándome en el coco de que tengo que convertirme en mamá ya porque si no se te pasa el tren entonces bueno espero que te sirva que te dé tranquilidad quizás puedes averiguarte en Venezuela si quieres la información de la clínica también te la puedo escribir acá abajo te mando un beso muy grande me quedé sin aire no te olvides de suscribirte o suscribirte no de seguirme en mis otras redes sociales Dani y Giacomo y bueno también comentarme acá decirme qué quieres ver qué quieres que te cuente el otro día monté el otro video y me dijeron Daniel estamos a saber qué pasó con tu vecino sí les voy a contar qué pasó con mi vecino es un estúpido pero será en otra ocasión un beso grande nos vemos la próxima